Chú, 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 ch Nosotros y por nuestros hijos. Ponte la camiseta por el planeta. Hazlo por tus hijos y por tus ancestros. Es el momento en que todos unidos tomemos acción. En nuestras manos está su futuro. Y en las de ella, el de nuestros hijos. Mano con mano unidos todos podemos. Salvar el planeta. Paga nuestra deuda. Por el suelo que a diario nos alimenta. El momento es ahora. Y el cambio empieza contigo. Hazlo por la tierra, por papá y mamá. Es hora que tú te pongas la camiseta por el planeta. Porque la unión hará la gran diferencia. Para saber más, ingresa a sashamama.org Comprometete y sé parte de la solución. Ponte la camiseta.